Es brutal poder generar tu propio contenido de inteligencia artificial localmente en tu PC. No dependes de ninguna suscripción, de ningún servicio de nube, y es más, es totalmente gratis. Pero sobre todo lo más importante es que tienes control total sobre lo que estás generando. Eso sí, me encuentro con muchas personas y alumnos que tienen dudas, lógicamente, sobre qué tipo de PC necesitan para ejecutar IA localmente. Así que hoy, en este vídeo de cacharreo, de ese estilo que a ti tanto te gusta, te lo voy a contar todo. Y con este vídeo te va a dar exactamente igual la generación de hardware en la que estés, porque vas a entender perfectamente cada componente y qué necesitas para configurar tu ordenador. Si no has visto todavía ninguno de los vídeos con temática ordenadores que tenemos en este canal, te recomiendo que te des una vuelta a verlos, porque la verdad es que son muy interesantes. Hoy, fundamentalmente, nos vamos a centrar en componentes que vas a necesitar para generar imágenes con inteligencia artificial. Así que vamos con el primero de todos ellos. ¿CPU o GPU? ¿Qué es más importante? Bueno, la CPU o la unidad central de procesamiento, también conocido como el procesador. Este es un chip que es más generalista. Está pensado para ser multitarea, multifunción. Por tanto, no tiene una especialización directa en ninguna tarea. De hecho, la mayoría de las personas se compran un portátil barato y luego se quejan de que al tiempo les deja de funcionar o va lento. Y esto es porque el procesador va a tender a quedarse obsoleto con una mayor facilidad. Además, muchos de ellos tienen una tarjeta gráfica integrada, pero que no es ni de lejos una tarjeta gráfica dedicada. Por lo que tener un procesador top no es suficiente si no tenemos una tarjeta gráfica dedicada. Y aquí es donde entra la GPU, la unidad de procesamiento gráfica. Está muchísimo más especializada, es muchísimo más potente, pero también a costa de un mayor consumo energético. Tiene cientos de transistores que permiten hacer millones de cálculos más complejos, operaciones matemáticas que utiliza la inteligencia artificial que son muy complicadas. Bueno, pues la GPU está ahí para resolverlas. Muy en resumen, son ideales las tarjetas gráficas tanto para el entrenamiento de modelos como para generar imágenes con ellas. Por eso ahora mismo Nvidia está dentro de la bolsa que arde. Así que ya te has dado cuenta que es más importante la GPU que la CPU. Y esto quiere decir, por tanto, que puede utilizar un procesador más barato y una tarjeta gráfica muchísimo más cara invertir en eso. A ver, por poder puedes. Podrías utilizar un procesador tipo Intel i5 y después tener una Nvidia RTX 4080. Aquí solo hay un pequeño problema y es el cuello de botella. En informática siempre hay cuello de botella. Lo que se trata es de minimizarlo. Y el cuello de botella, pues imagínate un flujo de datos muy potente que te proporciona esta tarjeta gráfica, la RTX 4080, y un procesador que no es capaz de ir tan rápido para procesar esos datos. Bueno, pues ahí evidentemente tienes un pequeño cuello de botella. Así que la clave, y esto para todos los componentes a la hora de crearte tu propio ordenador, es el equilibrio. Por tanto, una 4080 con un procesador i5 vas a tener un cuello de botella importante y no vas a poder aprovechar todas las capacidades de esta tarjeta gráfica. Vale, y ahora vamos a dejar la GPU apartaditas, reservadas, como en cocina. Y vamos a hablar de otro chip, que es el NPU. ¿Y esto qué es? ¿Qué es más nuevo? Bueno, pues es la unidad de procesamiento neuronal. Para resumirte lo mucho, es un chip que se está integrando dentro de las CPUs, pero tiene unas funciones muy específicas y muy determinadas para ejecutar tareas cotidianas que requieran de inteligencia artificial, como reconocimiento de imágenes o procesamiento de texto. Muchos ordenadores portátiles están incluyendo estas NPU y te lo están vendiendo como los ordenadores de la IA. Pero, ojito a esto, sí que están dedicados para tareas de inteligencia artificial, eso sí, como te digo, para cosas como más mundanas, más específicas. Son muy eficientes energéticamente porque están como full focus a sus tareas de IA, pero las tareas cotidianas que podemos necesitar de hoy en adelante, como te he dicho, reconocimiento de visión, procesamiento de texto, etc. Pero les falta potencia. Por tanto, con respecto a una GPU, de momento no son sustituibles. Es decir, que no te la cuele. Cuando haya un ordenador que lleva una NPU, pero no una GPU, no te va a servir, o por lo menos no te servirá de mucho, para generar imágenes localmente con inteligencia artificial, por mucho que esté dedicado para IA. Aquí el marketing puede jugarte una mala pasada. Quizás con más tiempo de desarrollo y evolución, estos chips sí que sean capaces, utilizando una menor cantidad de energía que las tarjetas gráficas, generar imágenes. Pero hoy por hoy, estos chips no son eficientes para este tipo de tareas. Bien, ahora vamos a la memoria RAM. ¿Cuánto necesito realmente para generar con inteligencia artificial? Bueno, pues te lo adelanto ya. Mínimo 32 GB. Y eso sí, recomendable 64 GB, al menos por el momento. ¿Por qué? Bueno, la memoria RAM, como sabes, almacena cantidad de archivos temporales, que cuando apagamos el ordenador, pues lógicamente, pum, desaparecen. Y cuando estamos ejecutando IAs como Stable Diffusion o Flux, se generan mogollón de archivos temporales, un montón de procesos, que una parte de ellos van destinados a la memoria RAM. Así que velocidad y tamaño, en este caso, pues también son claves. Sobre todo es importante que la memoria RAM utiliza un procesamiento en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues imagínate, por ejemplo, que tú vas a limpiar tu casa solo. Evidentemente, tardas mucho más que si lo haces en conjunto con tu pareja o con cualquier otra persona, ¿no? Pues esto es lo que hace precisamente la memoria RAM. Y ahora, volviendo al tema de las GPUs, hay otro tipo de memoria RAM que esto sí que es lo más importante de todo. Por encima de la CPU, por encima de la GPU y por encima de la RAM normal. Y es la VRAM. Esta V significa vídeo, vídeo RAM. Y la RAM de vídeo es la memoria que tienen las tarjetas gráficas. ¿Por qué es importante? Como te he dicho antes, las tarjetas gráficas tienen que hacer un mogollón de procesos matemáticos en la generación de las IAs. De hecho, si juegas a vídeojuegos dentro del ordenador, la VRAM sabrás que es clave porque es donde se almacenan todas las texturas, la información del color, los shaders, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuanta más VRAM tengas, pues lógicamente con mayor calidad vas a poder jugar. En la IA ocurre exactamente lo mismo. La mayoría de los modelos de Inteligente Artificial se van a cargar dentro de la VRAM. Y hay muchísimos modelos que no están tan optimizados como cuando apareció Flux, que necesitabas una cantidad enorme de VRAM hasta que la comunidad hizo modelos pues un poquito más accesibles a todo el mundo porque en definitiva la tarjeta gráfica necesita almacenar todo el dataset de los modelos y todos esos procesos que te he comentado dentro de la memoria de vídeo. Así que sin suficiente VRAM, la GPU o tarjeta gráfica no va a poder procesar toda esa cantidad de datos ingentes que tienen los modelos de IA. Hoy por hoy una tarjeta de 6 GB de VRAM es suficiente con determinadas optimizaciones para Stable Diffusion, pero lo ideal es que mínimo sean 8 y si ya entras a generar vídeo desde 12 GB de VRAM. Piensa que modelos como Stable Diffusion 1.5 generan imágenes en 512 x 512 píxeles, que luego sí que hay procesos que puedes reescalar, etcétera, pero ese proceso de reescalado desde el espacio latente lógicamente requiere también de VRAM. Y otros modelos como Stable Diffusion XL generan desde 1024 x 1024. Cada píxel que añadas es más VRAM que vas a consumir. Y hoy por hoy, a finales de 2024, la tarjeta gráfica más potente a nivel doméstico es la NVIDIA RTX 4090 con 24 GB de VRAM. ¿Y por qué no puedo usar, por ejemplo, una NVIDIA A6000 que ya tiene 48 GB de VRAM? Bueno, lógicamente puedes, pero son tareas que están más dedicadas a investigación científica, a centros de datos, etcétera. Sí, puedes equiparlas en un ordenador de tu casa, pero no va a ser tan versátil como la otra. Ya no solo para jugar, sino también para edición de vídeo, edición de fotografías, etcétera. De hecho, Rubencho me dijo que se quería coger esta tarjeta para jugar a tu pedagráficos al fornite en un ordenador que no tiene. Le dije que no iba a servirle de nada y se mosqueó un poco, pero bueno, es Rubencho que le vamos a hacer. Y después tienes otros componentes importantes, por supuesto. Entre ellos, el almacenamiento. Aquí no hay duda, utiliza SSD NVMe. Estas memorias son súper rápidas, llegan a velocidades de escritura y lectura de 5000 MB por segundo. Es una auténtica barbaridad. Da un poco igual ya desde PCI Express 3.0 o PCI Express 4 o 5.0. Te lo digo de verdad. En este caso, lo que tienes que priorizar es en este tipo de memorias para que los modelos de guía se carguen muy rápido. Esta es la clave. Por eso estas memorias. Eso sí, vas a generar una cantidad ingente de imágenes. Así que si no quieres tirarlas y quieres almacenarlas, sí que te recomiendo tener un HDD, un disco mecánico tradicional, donde poder hacer un backup de todas esas imágenes que vas generando. Después, en cuanto a refrigeración. Bueno, aquí creo que más de uno me va a tirar piedras. Yo soy muy partidario de utilizar refrigeraciones líquidas all in one, de estas que son todo en uno, que ya están premontadas. Alguno me dirá, pero estás loco, el líquido se sale, es súper peligroso. Vamos a ver, llevo desde 2016 utilizando este tipo de refrigeraciones líquidas. La he tenido que cambiar una vez y porque ya había pasado a mejor vida, lógicamente. Y de hecho, un familiar mío me la restauró, así que podría volver a utilizar esa refrigeración líquida de 2016 sin ningún tipo de problema. Como te he dicho, un PC de estas características consume mucha energía y por tanto va a generar muchísimo calor. Es importante que refrigeres tu CPU en este caso de la manera más eficiente posible, porque bueno, te durará muchísimo más tiempo y conservarás muchísimo mejor el resto de componentes. Eso sí, indirectamente relacionado con todo esto está el tema de la factura de la luz. Busca una compañía que el precio del kilovatio hora sea barato, porque créeme, el primer mes que empecé a utilizar un PC así, tenía 15 euros más ese mes en la factura de la luz. En cuanto a la fuente de alimentación, a ver, no te la juegues, si estás invirtiendo muchísimo dinero, tiene que ser de calidad. Y en este caso tiene que tener la certificación de 80 Plus Gold, al menos como mínimo. Luego ya, es un tema personal mío, a mí me gustan que sean 100% modulares. Puede ser que tú optes por una más barata, que sea semimodular, bueno, yo prefiero 100% modulares porque así solo utilizo los cables que necesito. Y en el caso de que vayas a una tarjeta gráfica potente como una RTX 4090, pues lógicamente vas a necesitar una fuente de alimentación de al menos 1000 vatios. Puedes ir a la web de PWC Calculator, aunque la verdad hay un montón de ellas, y poner todos los componentes que va a utilizar tu ordenador y saber qué fuente de alimentación vas a necesitar. Y por último, tu placa base. Esto es súper importante también. Bueno, Alex, es que todos los componentes son importantes. Claro que todos son importantes. Pero la placa base, por dos razones fundamentales. Uno, el control de temperatura. Y dos, la conectividad. Yo soy un friki de la conectividad. Me gusta que la placa base tenga un montón de posibles conexiones, porque necesito compartir un montón de información entre los dos ordenadores que tengo. Bueno, en definitiva, que a mí me gusta mucho apostar por esto. Pero sobre todo, también es el tema del control de temperatura. Digamos que un presupuesto de partida razonable para placas base está en torno a los 150 euros aproximadamente. Y aquí sí que es un consejo totalmente personal. No tenemos ningún tipo de sponsor, te lo digo de verdad. Utiliza placas base tipo AMD, que tengan un socket para AMD. ¿Y esto por qué? Salvo que Intel cambie de política, normalmente cada dos generaciones Intel cambia de socket. ¿Qué es el socket? Bueno, el socket es el zócalo donde el procesador encaja dentro de la placa base. Entonces imagínate invertir un montón de dinero en una placa base buenísima de 300, 400 euros, que a los dos años ya no te valga. Porque quieras actualizar el procesador a uno que tiene dos generaciones superiores al que habías comprado inicialmente. Con AMD esto no pasa. De hecho, es muy reciente el cambio que hemos tenido de AM4 a AM5. Así que yo estoy por mi tercera placa base porque las dos anteriores fueron de Intel. Y esta que tengo ahora es de AMD. Y espero que me dure por lo menos cercano a 2030. Conclusión. Con toda esta información que te he dado aquí, puede ser que te vuele la cabeza. No te preocupes. He hecho una clase para ti totalmente gratis. En la que solo por verla tendrás unos apuntes descargables donde encontrarás una guía básica para empezar a generar desde tu ordenador en un par de horas. Y unas recomendaciones de componentes para PC adaptadas a todos los bolsillos. Si quieres aprender más de la IA generativa, te he dejado el link en la descripción. Súper potente donde hablo de lo que se puede hacer con la IA en el mundo audiovisual. Sus posibilidades. Qué marcas potentes ya están utilizándola. Las herramientas que debes conocer. Cómo hacer que la IA entienda tu estilo artístico. Y transferirlo. Créeme, te va a encantar. Piensa además que un PC de este estilo no es muy diferente a un PC de edición de vídeo o de fotografía. De hecho hay muchas aplicaciones como DaVinci que se benefician precisamente de la potencia de la GPU. Así que cuanto mejor sea este componente, mejor funcionará este tipo de programas. Por supuesto, no debo recordarte que la IA está aquí para quedarse. Ahora puedes hacer las cosas muchísimo más rápido, muchísimo más eficientemente. Hay días de trabajo que te puedes ahorrar un montón de dinero. Y es más, te aseguro que televisiones, medios tradicionales, están utilizando ya esto. Y lo sé de primera mano por alumnos que tenemos que trabajan en cadenas de televisión nacionales. En definitiva, que ahora la inteligencia artificial lo peta fundamentalmente porque te permite ahorrar un montón de costes. Y llegar a lugares que antes eran impensables. Y ahora me surge una última pregunta. Alex, ¿y si no puedo permitirme nada de lo que me has contado? Porque de verdad, no puedo aspirar a un ordenador de estas características de ninguna manera. Bueno, pues para eso te recomiendo que vayas a ver el tutorial de IA generativa en Mac. Y créeme, que aunque no seas usuario de Mac, te va a interesar y mucho. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en otro vídeo.